Somos Noemí y Giuseppe y estamos enamorados del mar. Hace 20 años que navegamos con calma, descubriendo paisajes, pueblos y nuevos amigos. A bordo de nuestro velero hemos encontrado nuestro hogar. En el mar hemos recuperado el contacto con la naturaleza y la fuerza necesaria para seguir persiguiendo la felicidad. Bienvenidos a este viaje por el Mediterráneo y por la vida. Bienvenidos a la vida vela. Sailing my life. Bienvenidos a la vida. Estamos a finales del verano y la isla de Menorca se nos presenta ahora más bella que nunca. Nos sentimos afortunados de poder disfrutar de las preciosas calas del sur de la isla que ahora están solitarias. Calabini Beca, Caloblán, Calabini Parrach, Calabini Dali... La lista es interminable. Menorca tiene infinidad de playas, calas y calitas donde podemos sentir el mar y la naturaleza con toda su fuerza. El final del verano se nota en el ambiente. Queremos empaparnos de cada rayo de sol. Queremos conservar todas las emociones y sensaciones que ahora experimentamos. Queremos compartirlas contigo. Preciosa. Vini Dali y la otra, ¿cómo es de ella? Vini Parrach. Vini Parrach. Quina es la aigua más neta, ¿eh? Nos vamos a seguir explorando la costa sur de Menorca con estas aguas tan bonitas, transparentes y de este color turquesa maravilloso. Pues va, ¿eh? Sí, voy a subir el ancla. ¿Y es la cara de esta? ¿Y es la cara de esta? Bueno, y vamos a poner las velas. No me he tenido los cabos preparados, pero mirad, mi gota de viento. Pero bueno, hace un día espectacular. Cuando viene ya dos meses de así, de adelantado el otoño y salen estos días como el de hoy, es que se disfrutan muchísimo más que en verano, que todos son caluros. Mira, aquí es donde hemos ido a visitar las dos calas esta mañana. Vini Dali y Vini Parrach. Dos calitas muy bonitas, tranquilas. Esta zona está bastante edificada, como podéis ver. Hay muchas casas, pero dentro de lo que cabe no han hecho edificios altos, ni han estropeado demasiado al paisaje. Ya estamos fondeados en Calacobas. Es una cara estrecha, pero muy bonita. Entra muy hacia adentro, y la iremos a explorar un poquito ahora, ¿eh, Josep? Muy bien. Ahora me voy a explorar esta cala con mi tabla de pan. ¡Gracias! 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 Aquí estamos, otro fantástico día en Ciutadella. Ahora vamos a desayunar a un café típico de aquí de Ciutadella, que se llama Limperi. Bueno, ya tenemos mesita en el café Limperi. A estas horas de la mañana, hora de desayuno, es difícil encontrar mesa. Me voy a comer un bocadillo de Cuchot, que el Cuchot es un embutido típico de aquí, de mejor. Aquí tengo el bocadillo de Cuchot con una botifarra negra para estirar. ¡No, no, no! Ya tenemos las Enseamadas, ¿eh? ¿Ah, sí? Caray, que buenas que estarán, ¿eh? Las Enseamadas es el poste más típico de las Islas Baleares. ¿Ya has comprado? Sí, pecho, carne y verdura fresca. Caray, tamaco, hay que enmarcar. Hoy vamos a comer el pescado ese fresquísimo que hemos comprado en el mercado de aquí de Ciutadella y voy a hacer unas verduritas y la berenjena la voy a cortar muy finita y la voy a freír con... en catalán se llama farinetas, que es agua con harina y un poquito de sal, ¿vale? La corto muy fina. A mí me gusta más porque así coge menos aceite al freírla. y también lo voy a cortar. Una grave de escaso. Estas son táparas. Los Cookies son típicas... ...de aquí de Menorca. Ahora voy a preparar este delicioso pescado que se llama Pagra, es un pescado que no siempre se puede encontrar en el mercado, pero está muy bueno, como podéis ver he puesto un poquito de aceite de oliva en la sartén para hacer el pescado a plancha, que delicia estar aquí en el puerto de Ciutadella, esta ciudad es preciosa, es muy recomendable y bueno, esto es parte para nosotros de lo que es navegar en velero, es descubrir sitios nuevos en los que no has estado nunca, tener tiempo para ir a comprar al mercado, cocinar un producto fresco, saborear lo que la isla ha dado, porque todos estos productos que hemos comprado, todos son producidos aquí en la isla, todo esto es la magia de poder viajar con tiempo en un velero. ¿Pero qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Mmm! ¡Qué bueno olor! ¡Sí! ¿El tuyo que le da este pequeño? ¡A que vulgués! ¡No! Era el grande. Aquí tenemos una ensaladita de verduras de la isla, el pan está bien hecho en Menorca, los pescados pesan nada, la berenjena de Menorca, el vino no, el vino lo hemos traído nosotros del sur de Cataluña, que es el Monsan, que es una zona que junto con el Priorat, son dos de las zonas que nos gusta más el vino. ¡No! 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 ¡No!